Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Ahorita por lo pronto vamos a platicar con Juan Ramírez, vamos a platicar con una maestra tan querida por nosotros como es Juanita García, acerca de una serie de temas que están ahorita en el tapete de la discusión, como es el de los desayunos escolares, que hoy vi una nota editorial en Los Ángeles Times que hablaba, le hacía señalamientos tanto a la autoridad escolar como a los maestros sobre los desayunos escolares y hubo una manifestación también de padres de familia en el que le pedían a las autoridades que no fueran a quitar este programa porque es muy necesario. Juan Ramírez. Así es Paco, hoy en la mañana incluso yo estuve ahí en esta protesta, así que hablamos al rato de eso, de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que quieres tocar en primera instancia? Pues mira, ese tema, si me gustaría explicarlo hoy, es muy importante, también está cerca de la campaña que tenemos nosotros como maestros, queremos que así como se mejore el desayuno en los salones, también se mejore la educación para los niños en general y estamos ahorita en la campaña donde estamos queriendo que el distrito ponga menos niños en las aulas. Ahorita que hay dinero, aunque sabemos que es por un corto plazo, pero que se ha invertido bien en eso. El distrito ahorita está hablando de comprar este iPad para todos los niños. Podemos tocar todos esos puntos porque todo eso incluye dinero y las prioridades del distrito. Oye, a propósito, fíjate que yo ayer hablé con una amiga que es directora de una escuela particular en México y ella me decía que paradójicamente tienen más alumnos las escuelas por salón, las escuelas privadas, que las escuelas públicas. En las escuelas públicas no pasa de 30 a 25 alumnos. Y aquí el problema es cuántos alumnos llega a haber en un salón de clases. Dependiendo el grado, pero vamos a decir que es un promedio como de, también sí de 30. El problema está en las secundarias, donde puede haber hasta 40 a 50 alumnos en las secundarias. Y ahí es donde hay ya muchos problemas porque ya los niños, ya los que van atrasaditos es muy difícil que se pongan al corriente porque ya no está la misma atención que lo tienen en las primarias. Ahora, aquí es al revés, las escuelas privadas, son las escuelas Chargers, tienen pocos niños. Porque tienen, no se dirigen con las mismas reglas de la escuela pública. A los maestros les pagan menos, a los personales que trabajan en la escuela les pagan menos. Las escuelas que ellos tienen no son escuelas adecuadas, entonces pagan menos. Todo eso les da la oportunidad a ellos de tener menos alumnos en las aulas. Juanita García. Pienso yo, Paco, de lo que acaban de tocar, el tema que acaban de tocar, de los desayunos escolares. Yo también leí una nota, nada más que se me escapa de momento en qué website fue donde la leí, pero no me gusta para nada las palabras que utilizan. Solamente dejan volando en el aire esto de que los maestros y las uniones estamos en contra de cualquier progreso en la educación. ¿Saben qué, señores? No es cierto. No es cierto. Nosotros somos los primeros que queremos lo mejor para nuestros niños, pero que nos dejen hacerlo como nosotros nos enseñaron o como nosotros queremos hacerlo. Eso de que digan que los maestros y la unión no queremos que los niños tengan desayunos, que no queremos tener, que nos estén observando, que nos evalúen. No es cierto. Estamos dispuestos a pasar todo eso. Ahora sí es cierto. Sí queremos que quiten los desayunos, señores, pero de los salones de clases, que se los pongan en la cafetería como debe ser, que los atiendan como debe ser, como seres humanos, no dándoles de comer en el salón de clases. Le restan méritos a los maestros, le restan méritos a la educación, le roban tiempo a la educación también. A cada cosa hay que darle su tiempo y su lugar. Bueno, fíjate que en ese sentido habría que también hacer un señalamiento sobre lo que realmente es la objetividad en relación con los maestros. Porque nosotros sabemos que aquí la mayor parte de los medios de comunicación impresos y de televisión responden a intereses comerciales e intereses privados. Y ellos están ideológicamente afines con los llamados privatizadores, los reformistas. Y esto nos lo ha dicho gente que está en un medio de comunicación muy importante a nivel de Los Ángeles, que ellos prácticamente la consigna es hacer una mala imagen de los maestros. Pero respondiendo a este interés en lugar de responder a los intereses de la ética periodística. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Y para qué lo está diciendo? Estoy completamente de acuerdo contigo. En ese sentido los juicios que están haciendo no son, no responden a la objetividad. ¿No es así Juan Ramírez? Sí, completamente de acuerdo. A ver, aquí tenemos una madre familia. ¿Me das tu nombre por favor para que nos digas tú qué opinas de esto de los desayunos escolares? Muy buena noche, mi nombre es Marilo Mireles. Tú tenías, te quedaste con una respuesta en el programa pasado que querías expresarla. Bueno, aquí están los micrófonos, las órdenes. Sí, mira, con lo que yo me quedé la semana pasada, en la reunión pasada, fue que una de las personas comentó, la señora Diana, que nos tenían mal acostumbrados en este país. Ok, no es que porque en México no nos tenía así, es mentira. En México sí nos dan desayuno, nos tienen la oportunidad. Pero a lo que voy es que no es que nos tengan mal acostumbrados. Si se está dando un dinero para darles un desayuno a nuestros hijos, que sea un desayuno digno para que ellos puedan tenerlo como es. Antes se daba en la cafetería, que uno llevaba a sus hijos 15 minutos antes y lo pueden volver a hacer. Porque ahora, aunque digan que no, en las escuelas los salones están sucios y en el salón de mi hijo, yo lo puedo decir porque mi hijo se quejó precisamente el viernes cuando llegué de aquí, me dijo, mami, el maestro me regañó porque había hormigas en el lunes que llegó. Pero ayer que llegó que le dijeron que había hormigas en su pupitre. ¿Por qué? Porque una de las niñas dejó comida abajo y dijeron que había sido él. No sé si fue él o no, pero de todos modos eso que se está quedando causa animalitos. Y son comidas que les están metiendo al aula. ¿Por qué no se las dan en la cafetería? Es lo más digno para ellos. Yo no digo que no les den. Nosotros no estamos pidiendo que les quiten el desayuno. Estamos pidiendo que les den algo justo y bueno para ellos. Algo que se lo merezcan como niños. Son niños y tienen derecho a que les den algo bueno. Y yo como madre invito a todas las madres que vayan y vean y que se sienten y vean el desayuno de sus hijos para que vean si es lo que quieren para ellos. Yo no me gusta eso para ellos. Yo he probado el desayuno. Yo he estado en las pruebas que son para los desayunos de los niños y no estoy de acuerdo. Me gustaría invitarlos a todos que hicieran eso. Que fueran a comerlo. Muy bien. Oye, Juan, estoy volviendo al tema este de Los Ángeles Times. Estoy leyendo que ellos señalan que lo más preocupante de esto es de que las autoridades escolares nunca pidieron a los maestros su punto de vista al respecto. Sí, mira, este fue el gran error que cometió el distrito. Están muy acostumbrados a querer implantar ellos nuevas políticas y a veces no toman en cuenta a los empleados o las personas que van a llevar a cabo X política. En esta ocasión les tocó hacer un cambio a los maestros y nunca, hasta que ya estaba aprobado, hasta después que ya había juntas, yo fui el que representaba al sindicato, pero he ido a tres juntas y en esas juntas íbamos nada más a mirar el progreso que estaban haciendo. Nunca nos incluyeron al principio cuando estaban ellos pensando hacerlo y hacer quizá aún el programa piloto de cómo funciona, cuáles son los beneficios, cómo va la logística de cómo trabaja. Y esto, ahora miramos la gran confusión que hay. Te digo, hoy en la mañana estuvimos ahí en la protesta, el presidente del sindicato y también yo estuve ahí porque a veces vienen los medios en español y no estaban muy conformes los sindicatos del SIU, que son el sindicato que representa al personal las cafeterías. Y yo oía a los padres que decían, no queremos que les quiten el desayuno a los niños y ese no es el problema. El desayuno se le está dando a los niños. Ahorita hay como 600 escuelas que están recibiendo desayuno como siempre se ha hecho en el distrito, en la cafetería. O sea que el desayuno nunca ha estado, nunca ha sido el peligro de que se pierda. Lo que los maestros estamos nosotros debatiendo es de que lo están haciendo en el salón y que no hay fondos para que ellos lleven a cabo un buen programa. Por ejemplo, lo que decía ahorita la madre de la familia, el hecho de que haya hormigas en el pupite de los niños. No hay personal que limpie las escuelas. No hay personal que lleve y entregue los desayunos. No hay personal que cuando haya accidentes pueda limpiar ahí. El distrito recortó personal. Y ahora quiere implementar este programa así nada más porque ya está aprobado, hay que llevarlo a cabo sin ver las consecuencias de todo esto. Cuando uno va a hacer una casa, tiene que fijarse si tiene el dinero para terminar el proyecto. Todos lo sabemos. El distrito desafortunadamente manda nuevos requisitos, manda nuevas políticas y sin fondos. Es el gran problema que tenemos ahora. Ahora, nosotros en ningún momento los maestros hemos dicho que no queremos que los desayunos no se los den a los niños. Nosotros estamos de acuerdo, incluso el editorial que estaba en Los Ángeles Times, donde es cierto, un niño que ya almorzó, un niño que ya desayunó, va a estar más listo para aprender. Pero, ¿por qué lo tienen que hacer de esa forma? Cuando nosotros miramos que, porque no hay personal adecuado, a los niños le están dando unos panes que ya tienen, que están echados a perder. Leche que ya está vencida. Cosas que se está tirando la comida porque los niños no les gusta, porque no es lo que los niños comen. ¿Por qué no pensaron todo eso? ¿Por qué no pusieron el personal para que checara? Ayer me llegó un mensaje de una escuela. A toda la escuela la leche estaba congelada. ¿Cómo se la iban a tomar los niños? Estaba hecha hielo, parecía raspado. O sea, esos detallitos no tenían que pasar si fuera un programa que estuviera bien implementado. Y esa es nuestra queja. Al maestro le están dando todo el trabajo de checar la fecha, de checar que venga bien la comida. Porque nosotros también somos padres de familia que vamos a mirar. No le queremos dar a un niño la leche que está echada a perder, o el jugo que ya está vencido, o el muffin, el pan dulce que ya tiene, ya está enlamado. No se lo vamos a dar a los niños. Entonces, ¿pero por qué no hay personal para que cheque eso? El sindicato de la cafetería estaba, estuvo ahí en la escuela Hooper hoy en la mañana, y ellos estaban diciendo que queremos que lo mantengan el desayuno, que lo mantengan el desayuno, pero que haya personal para que se pueda llevar esto. El problema sigue siendo cómo vamos a trabajar con el tiempo que está perdiendo instrucción. El editorial que está en Los Ángeles decía que a lo mejor se podía aprovechar más porque ya tienen los niños ya alimentados. Pero esos detallitos hacen que en vez de que sean 15 minutos, se están llevando hasta media hora, hasta 40 minutos. Y si pasa un accidente, eso es como que llegó la leche congelada, o llegó el pan echado a perder, ya se perdió más tiempo que los 20 o 30 minutos que se toma. Esa es nuestra queja. Entonces, te digo, el distrito ahorita tiene dinero, va a tener dinero para que pueda contratar gente que se asegure de que esas cosas no pasen y que estén listas en los salones, ya sea para que asistan, para que recojan, para que den el desayuno y que no sean nuestros niños. Esos niños que andan de voluntarios pierden más del 20 minutos, hasta una hora, porque tienen que llevar, recoger, regresar a la cafetería. ¿Qué le va a pasar a esos niños? Entonces, están perdiendo más tiempo de instruccionar que los demás niños. A ver, aquí hay una madre de familia. ¿Cómo te llamas? Rosa Velasco. Buenas noches. Ese es el punto de los niños que están repartiendo los desayunos en los salones. Porque, ¿qué va a pasar también con esos niños cuando llevan el desayuno? Las loncheras están grandes. Los niños no están tan grandes para estar aguantando esas loncheras. Si un niño se lastima, ¿qué va a pasar con él? La escuela va a responder por ese niño. Si algo le llega a pasar al niño, o se puede caer a esas caderas con las loncheras, ¿qué va a pasar con esos niños? Es un riesgo que el distrito está poniendo ahorita, de que están usando los niños. Yo recuerdo que hace años quitaron a los niños que ayudaran en la cafetería, porque era muy usual que los niños del quinto y del sexto corrieran a la cafetería a ayudar en la línea. Y el distrito dijo, no, no queremos niños. Y ahora otra vez están usando a sus niños. Luego se puede caer un niño que van a subir a las escaleras, jalando la hielera esa que llevan los desayunos. Una demanda es lo que está esperando el distrito, por no tener una persona adulta que lo haga. Yo tengo una sobrina en la escuela, dice que ella está llevando el desayuno a los salones y dice que la maestra les dijo que podían usar el elevador. El primer día solamente se usó el elevador y dice que fue la directora a regañar a la maestra. ¿Por qué dijo que las niñas usaran el elevador? ¿Por qué la directora no se pone a ver que eso pesa para las niñas? Y no tenía por qué regañar a la maestra por usar el elevador. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué sugieren ustedes para darles alimentos nutritivos a los niños y en horas que realmente no entorpezcan la instrucción? Pues mira, lo ideal para nosotros sería que lo hicieran, yo sigo diciendo antes de la escuela. Es cierto que hay beneficios hacerlo a la hora de instrucción. Y ahí está el punto de debate porque estamos nosotros enseñando a los padres que está bien, que no atiendan a los niños y que vengan y que a la hora de la instrucción se les dé el alimento. Ahora, si ahorita el sindicato, el presidente del sindicato ha tomado una posición donde, ok, no hay que terminarlo, hay que arreglarlo. Entonces, pero eso de arreglarlo es, hay que contratar personal para que este modelo o este plan funcione. Tiene que haber más personal. Y si lo van a dejar así, va a haber más problemas, no van a poder resolver todos los problemas de la comida. Ahora, muchos padres se han quejado de que le están dando mucha azúcar a los niños. comer panecitos dos veces por semana, comer las leches, las frutas que a los niños cuando están muy chiquitos no la pueden comer porque viene congelada, no la pueden pelar. Hay lugares donde se la están cortando en pedacitos. Pero son cositas que están pasando y que los niños no están aprovechando, donde más de la mitad a veces en salones se está tirando. Entonces, esos detallitos los tenemos que arreglar. A ver, aquí Diana Pacheco, oriunda de la capital mexicana, el otro día dijo, bueno, somos chilangos, cuídense las bolsas. Yo creo que te referías a la clase política que está enquistada en el Distrito Federal, que es la que maneja el país, porque ahí sí tenemos que cuidarnos las bolsas de todos ellos, ¿eh? Sobre todo los que están ahorita en la frente del gobierno, cuidado, cuidado. Ya vendieron todas las playas, ya pusieron las playas en venta para todos los extranjeros que quieran en México. Ya pueden comprar playas. Así es que cuidemos, no solamente nuestro bolsillo de ese tipo de políticos, sino cuidemos a nuestra nación. Adelante, adelante, Diana Pacheco. Muy buenas noches. Sí, yo quisiera tocar un punto también importante de acuerdo a lo que estamos hablando. Se habla de que hay un problema, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar y si se toma en consideración la propuesta que existe en el Distrito de aumentar el número de niños en las aulas y de descansar maestros, imagínense, eso aún va a empeorar todavía el asunto. Así es que ojalá, ojalá de que eso no pase y ojalá de que se tome en consideración la voz de los papás, ¿verdad? Y de las sugerencias y de los maestros que están haciendo su voz presente y están compartiendo con ellos sus preocupaciones. Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Ahorita, por lo pronto, vamos a platicar con Juan Ramírez, vamos a platicar con una maestra tan querida por nosotros como es Juanita García acerca de una serie de temas que están ahorita en el tapete de la discusión como es el de los desayunos escolares, que hoy vio una nota editorial en Los Ángeles tocar en primera instancia. Pues mira, ese tema, si me gustaría explicarlo hoy, es muy importante. También está acerca de la campaña que tenemos nosotros como maestros. Queremos que así como se mejore el desayuno en los salones, también se mejore la educación para los niños en general. Y estamos ahorita en la campaña donde estamos queriendo que el distrito ponga menos niños en las aulas. Ahorita que hay dinero, aunque sabemos que no pasa de 30 a 25 alumnos. Y aquí el problema es, ¿cuántos alumnos llega a haber en un salón de clases? Dependiendo del grado, pero vamos a decir que es un promedio como de, también sí de 30, el problema está en las secundarias, donde puede haber hasta 40, 50 alumnos en las secundarias. Y ahí es donde hay ya muchos problemas, porque ya los niños, ya los que van atrasaditos es muy difícil que se pongan al corriente porque ya no está la misma tensión que lo tienen por un corto plazo, pero que se ha invertido bien en eso. El distrito ahorita está hablando de comprar este iPad para todos los niños. Podemos tocar todos esos puntos porque todo eso incluye dinero y las prioridades del distrito. Oye, a propósito, fíjate que yo ayer hablé con una amiga que es directora de una escuela particular en México. Y ella me decía que paradójicamente tienen más alumnos las escuelas por salón, las escuelas privadas, que las escuelas públicas. En las escuelas públicas, The Times, que hablaba, le hacía señalamientos tanto a la autoridad escolar como a los maestros sobre los desayunos escolares. Y hubo una manifestación también de padres de familia en el que le pedían a las autoridades que no fueran a quitar este programa porque es muy necesario. Juan, también es. Así es, Paco. Hoy en la mañana, incluso yo estuve ahí, en esta protesta, así que hablamos al rato de esto, de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó?